Pero bueno, tenemos la forma informándoles a ustedes de qué pasa con el espectáculo y vamos con esta lamentable noticia que se vivió el fin de semana, producer. Lamentablemente murió Sax, integrante de la maldita vecindad. Wow, sí, qué recuerdos con la maldita vecindad de mi adolescencia, ¿no? Yo sí era fan de la maldita. Mira, Eulalio Cervantes Galarza, conocido de cariño por todo el mundo como Sax, integrante de este legendario grupo mexicano, falleció tras ser hospitalizado hace algunos días a consecuencia del bichito. Así fue anunciado por su esposa Jessica Franco a través de la cuenta de Twitter de la agrupación este domingo. Si bien no se mencionó la hora exacta, maldita vecindad compartió el fallecimiento de su integrante. Con profundo dolor y tristeza les participo del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Hoy, aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del Señor. Fue lo que escribió su esposa. Que me encanta esa palabra trascender, ¿no? Porque es hablar de algo más allá de lo que conocemos. Y sobre todo, que nos quede claro que estos seres, de alguna manera, nunca se terminan de ir a producir. Pues mientras sigamos escuchando la melancolía del saxofón como se oía en sus canales. ¿De acuerdo? Claro. No, hombre. Qué recuerdos. Es una lamentable noticia de este fin de semana. Y bueno, pues descanse en paz. Seguramente todos los fanáticos de la maldita vecindad están de luto, están tristes. Y pues esta noticia se vivió este fin de semana. Pero no fue la única. Lamentablemente no fue la única mala noticia. Ya que también murió un integrante de los hermanos Castro. Murió Arturo Castro. Este sábado falleció este compositor y cantante, fundador de la agrupación Los Hermanos Castro. Informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con versiones periodísticas, el músico falleció a los 82 años de edad como consecuencia de un tumor. Y es velado en la funeraria Galloso de Sullivan. Pues este gran, gran Arturo Castro contrajo nupcias el año pasado con Rosa Yolanda, quien fuera su pareja durante 40 años. Según la biografía del músico publicada por la Sociedad de Autores y Compositores de México, Arturo nació en Guatzacoalcos, Veracruz, un 12 de diciembre y fue hijo de Javier Pluvio Castro y Carmen Muñoz. Comenzó su formación de manera autodidacta. Su padre le enseñó a tocar la guitarra y en el piano, quien desde los 6 años ya tocaba todo de oído. Es decir, simplemente lo aprendía rapidísimo, ¿no? A los 10 años de edad formó un trío con sus hermanos Jorge y Javier, al que bautizaron como Los Panchitos. Y bueno, posteriormente, por supuesto, el gran, la gran agrupación, Los Hermanos Castro. Pues creo que, según tengo entendido, ya solo sobrevive a Los Hermanos Castro Benito, que justo trabajó con Paco, ¿no? Sí, sí, fueron con Parsa también. Tío de Daniela Castro, ¿no? Arturo Castro. Sí, de hecho, este, Daniela, el fin de semana regresó a las redes sociales para enviar un mensaje sobre el fallecimiento de su tío, ¿no? Gran pérdida, otra gran pérdida. Fíjate que de él lo que me llamó la atención es la cantidad de mensajes, pues, de cariño. Porque en realidad era muy unido a muchos del espectáculo. A Carlos Cuevas, a Daniela Romo, a mucha gente del medio, ¿eh? Muchísima gente del medio publicó sus condolencias este fin de semana, pues, porque se fue un grande de la música. De esta música que siento que vivió una época inolvidable. Y yo no sé si en algún momento se va a retomar con fuerza. Por lo tanto, hasta el día de hoy es como única e irrepetible, ¿no? Porque realmente no hemos vuelto a vivir otra época donde se vengan grupos de entrío, ¿no? Pero es lamentable la pérdida. Pues sí, un maestro, un gran artista, un gran músico y, pues, inspiración para muchas generaciones, ¿no? Exacto. Lamentablemente, pues, descansen en paz los dos. Claro, y nuestros faranduleros seguramente están enviando mensajes sobre estas dos noticias que nos consternaron este fin de semana. Vamos a leerlos. Dice Fabiola Mendoza, dicen que de Arturo Castro ni se sabía que estuviera enfermo. Pues, mucha discreción, ¿no? Sí. Alan Martínez nos saluda desde Saltillo, Coahuila. Michelle desde Zapopan. Y, bueno, que Dios los tenga en su gloria, dice Abdel de la Rosa. Descansen los dos. ¿Qué pena estas muertes? Dice Sergio Hoyas. La música, la música está, está de luto, la música latina. Rita Bochetti, Rita Bochetti nos envía un mensaje y me llama mucho la atención lo que me escribe. Gracias por las 50 estrellas, Rita. Pero mira, nos escribe. Está pasando algo grave en Italia. Pero estoy aquí con ustedes como siempre. Siempre voy a estar con todos ustedes. Nuevo confío. Gracias, Rita. Gracias. Y, pues, mira, esperamos que a través de nuestro espacio te entretengas. Estamos muy lejos físicamente, geográficamente, pero no de corazón con ustedes, con toda la gente de Italia que nos ve, porque si nos ve mucha gente allá. Y les mandamos un beso enorme y un abrazo y, pues, a cuidarse, ¿no? A seguir las indicaciones de su gobierno. Claro, esto no se ha acabado y, pues, como dices tú, las precauciones son las mismas desde el inicio, ¿no? Claro. Mira, Pati Guido nos envía 100 estrellas. Muchas gracias, Pati. Y nos dice, buenos días, un poco tarde confundida con el cambio de horario. Muchos estaban confundidos porque, pero bueno, recuerden que nosotros siempre lo hemos anunciado. Es una de la tarde, hora de CDMX. Es decir, aunque se cambia el horario en otros lados, ustedes siempre, acuérdense cómo está en la Ciudad de México la hora y ustedes en eso se basan, ¿eh? Una de la tarde de la CDMX. Aquí estamos en vivo. Sí, el cambio de horarios obedece nada más a las ciudades fronterizas, ¿no? Y al cambio de horario en Estados Unidos, pues, para las personas que vivimos pegados a la frontera, pues, como tenemos intereses en comunes, escuelas, trabajos. La gente va y viene, por eso el horario se ajusta al de Estados Unidos. Pero en el resto del país no ha cambiado. No, exactamente. Sandra LR, saludos desde Ciudad Juárez. Muchas gracias. Cintia Briseño, una de mis bandas favoritas de la secundaria. Maldita vecindad. Almadelia Hernández, hola producer y hermosa comunidad farandulera. ¿Cómo pueden dar estrellas? Es muy sencillo. Lo pueden hacer a través de... Donde viene ahí la opción de comprar estrellas. Ustedes compran las estrellas y luego ya se las envían a sus, ¿qué podemos decir? Su programa favorito. En este caso, el de nosotros. Y luego vengo y voy a regalar estrellas, ¿no? Exacto. Dice, ¿pueden mover el reconocimiento de YouTube para ver al producer? Es que me hacen a ver su mano. Mi mano se ve. Mira, ahí está. Ahí está. Atrás del Alex. Ahí estoy. Ajá, exactamente. Las precauciones deben de seguir aunque ya te hayas vacunado, dice Patricia Vargas. Es cierto.